Vamos a ver si iniciamos ya el juego, ya vemos los jugadores sentados, más listos, un poco Bueno ya vamos a iniciar, loser semifinal, que irá a usar Fito como así Una celda ahí, una celda salty, como así una celda cara a basura Va a morir con los zapatitos puestos, los zapatitos de tela de Yoshi Va a morir con los caterpillars de Yoshi Arrakis pregunta en qué ciudad estamos Estamos en San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras Estamos en San Pedro Sula, la capital industrial del país y la capital de, también del Smash, pero también en Tebus Yo estoy, creo que es como la décima vez que miramos a Fito en este stage, se nota que está cómodo aquí Tiene escrituras a nombre de Tauna Siria a nombre de Fito Ya es el alcalde de esta ciudad, él Y si vemos como Luma sale del juego en esta stock, Fito aprovechando estos 10 segundos que le quedarán para poder hacer un daño de forma más fácil, no logra pescar, sale nuevamente Luma, complicando la situación para Fito Logra castigar bien Backer and Air, logra spikear, pone otra vez a Luma Excelente Uy, regresa Rosalina regresa desde el inframundo Excelente idea de Fito, no fue suficiente, pero fue muy buena ejecución Rosalina regresando de nuevo del inframundo Lo pesca con ese upper, sale la nueva Luma, Kachu Que increíble, eso estuvo tan hype y sin embargo no logró la kill Pucha, son de esas cosas de Smash, pero que excelente esa interacción Fíjate que muchos no lo saben, pero Rosalina está entre ese rango de un personaje como Heavy Tiene bastante peso en el juego Pesa más de lo que parece y pierde la primera stock, Fito ahí, en una interacción con Rosalina Uy, el backer no confirmó, pero no logra conectarlo No logra conectar con ese backer porque no se conecta con Multicable, la red más rápida del país Volvemos al juego, Luma muere, Fito queriendo sacar ese stock logra Excelente, Fito con el backer Vemos como estamos en Even Game, Putters, que nos puedes decir? Yo creo que el secreto a conectar los backers de Yoshi es usar Multicable, como ha hecho Fito Correcto, correcto ¿Cuántas veces lo ha visto no conectar un backer? Sí, realmente que ahorita lo acabamos de ver hace poco, que no logró conectar el backer completo Y se complicó un poco Pero Fito teniendo un poco de dificultad para entrar por esa luma La pone off stage a Rosalina Será Big Fred buscando ese uper No logra conectar nada, Kachu Lo vimos sufrir bastante este matchup ayer en la fase de Pulse Excelente eso de Fito buscando castigar Y cuando tiene chance de sacar el luma de la ecuación Porque eso le da un poquito de oxígeno Sabemos que el luma, como le complica la entrada a Yoshi Ya aparece otra vez, esta vez el luma rojo Bien con el backer, pegando otra patadita Se fue el luma otra vez Creo que Ranger es el que mencionaba Que a veces los players están concentrados solo en Rosalina Y tienen chance de sacar al luma de la operación Y no lo hacen Esos combos que tiene Rosalina Excelente Esos combos que tiene luma Combo bluetooth Exacto Combo bluetooth ahí con la luma Que Big Fred maneja excelente Ya Fito en la orilla, 158% Puede terminar ahorita el stock Y esa es una de las cuestas de Rosalina Que cuando luma te pega en shield Tiene más hits de lo normal Por eso cuesta bastante castigar a Rosalina Ajá, entiendo Está bien, llévate este huevo Yo tengo la docena Dice Milo Fito lo pone offstage Adiós Luma verde Luma fuera de Fito buscando una opción peligrosa Sin embargo no funciona y pierde el stock Lo apostó todo ahí Le terminó jugando mal Bueno, hay que intentar Es más que hay que probar El que no arriesga no gana El que no arriesga no gana Vemos como Fito quiere entrar nuevamente Pero Luma está entre medio del camino Cayendo en los combitos ahí de Rosalina y Luma Que no ha atrapado ahí entre ellos dos Unos combitos Bluetooth ahí de la Luma verde Haciendo referencia también a Yoshi También recordándole ahí Tirando en los combos Salió la Luma Mountain Dew Está en pantalla La vemos Cómo se está haciendo presente Logra evitar ese juego La adrenalina la tiene hasta los breques La Luma Mountain Dew Un upper No logra matarla Baja con ese downer Muy paciente Fred Hace los jabs Lo agarra con Luma Lo pone offstage Será No logra conectar el back air Excelente opción ahí ese upper Será que Fito logra todavía Con ese montón de daño Sacarla No podemos desatar a Yoshi aún Yoshi Tiene esos combos Como vimos en la partida con Milo Que podía sacar bastante Como 30-40% de una entrada Y Rosalina Es el peso Y excelente opción Excelente Fito con la presión offstage El Luma logra quitar la presión Un poco a Rosalina Fito buscando hacer excelente Fito otra vez con la presión Haciendo el Sguarding Buscando que no se logre conectar Logra otra vez Bien Fito No logra pronunciar ahí Que no hubo tech Nuevamente No Fito No Pero lo agarra Ese error ahí Ese string Ese error Del B neutral Le condicionó mucho El recovery Y quedó servido Que exagerado El primer game Como anda la Milky Way Debajo de esa falda La utiliza para mandar a Fito A una desventaja Que podría afectarle bastante Fíjate 1-0 Díganle que en el momento del juego Cuando Fito le estaba haciendo Edgeguard Le estaba haciendo el edge trap Porque estaba pegando el Luma Le estaba pegando a Fred Las kickbox se estaba extendiendo Y lograba terminar ese edge guard El edge trap Perdón Realmente que Si podemos ver De que Fito tuvo dificultades Pero la verdad No estuvo tan lejos No se notó tan lejos Estuvo cerca Obviando ese error al final Siento de que el Yoshi Puvercio para cualquiera Está, 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 está bien Está sólido Y puede hacer la diferencia Solo tomar las decisiones correctas ¿Verdad? Díganle a Big Fred Que ponga la Rosalina Mountain Dew Porque yo sé que hay una Rosalina verde Hay una skin de la Rosalina verde Creo Que es como una verde clara Y fíjate que me estaba usando Como estaba jugando Fito ayer Ve ahorita Ayer si se notó perdido Tal vez ya estudió Leyó un poquito más Que hace Rosalina Porque ahorita Si se está viendo más seguro En sus opciones Bueno Vemos este second game Iniciamos en Small Battle Dos interacciones 54% de daño Terrible para Yoshi Y no se te haga raro ahí Con estos personajes Estos personajes con Mune Esos números Si Bien Fito ahí Buscando entrar con los aéreos También otra vez Buscando pegar el El fair Bueno vemos Fito Como decide mantenerse de su lado No quiere comenzar a buscar A Fred a lo loco Fred lo hace un rap Un off air Que pudo haberse llevado La stock Que fuerte ese upper Que notbar Verdad Fíjate que Rosalina Tiene un combo Que Fred me estaba explicando De que cuando Rosalina Te hace un nerd Cae en la plataforma Hace óptil Y pega el óptil Hace óper con luma Te mata como el 20% Están escuchando los señores Lo escucharon De DKM Casi suena de lc Cómo fue Wow Vieron Spikearon A luma Fue un spike con odio Ya estaba harto De ver a luma Ya andate de aquí Fito pierde el stock Y después de esa última interacción Mataron a luma Por no ser color Mountain Dew Tenemos a la luma Mountain Dew en pantalla Vamos a ver Qué daño puede sacar Fito Buscando esos backhairs Unos combitos bluetooth Aquí con la luma Pero metiendo Uy no logra No logro punichar ahí Tal vez haber pegado Un segundo golpe Cuando estaba transformada En huevo Al momento de ponerlo En huevo En vez de buscar daño Fito busca destruir a luma Porque sabes Que ya Es una buena idea Siempre Si puedes Si puedes Eliminar a luma De tu juego Tener mejor ventaja En este matchup Luma Realmente Es el problema acá Puede defender A Rosalina Y te puede matar Con la kill Intentando no sumar Tanto daño En este stock Está en desventaja 90% Cuidado ahí Con esos aéreas Buscando el upper Bigfred quiere cerrar rápido Esa stock Ahí lo tenemos No es suficiente Yoshi Bien pesado Y esos zapatos Tienen el cubo De acero puesto Pero Ese backer Logra cerrar Ese jogging Desde que empezó A estar en jogging Lo puso en desventaja Estuvo complicado Ya cuando lo lanzó Fuera el stage Hacia la derecha Fue peor Está bastante complicado Ahorita para Fito Tiene a Bigfred En la orilla Pero Bigfred Lo manda a él Off stage Y ahorita Se dio vuelta Todo ahorita Bigfred manteniendo El stage control Se dio vuelta Toda esta jugada Bigfred en la orilla Y ahora Fito El que está En posición del edge Le leen el edge Y la luma Cumpliendo con su misión Pegando arriba En la plataforma Ese spacing Deja a luma Que criminal Realmente que El control que tiene Fred De esa luma Es admirable Pocos son los jugadores Que yo les he visto Con ese control de luma También el Fito Teniendo control Sobre luma Ya cuántas veces La ha matado Ya este set Sale la luma Mountain Dew Se fue de nuevo Solo vino a saludar Porque dijo Quiero mejor la Pink Drip Fito si es bueno Controlando a luma Rosalina regresando Desde la parte inferior Del stage Vemos como se posiciona Con ese air dodge Aéreo nuevamente Bigfred en el stage ¿Cuál luma es eso? Nair Será Nair No logra conectar Anda buscando El Nair a Oper Imagino Está bastante Bien Excelente Fito ahí Con esa interacción Que termina En un Oper Que quita el stock De Bigfred Todavía hay esperanza Para Fito Vamos Fito Dice el público Fito entrando ahí Con los downers Pero cae con Nair Rosalina Combo Confirm Nair a Oper Nada que hacer ahí Sí ahí Cuando te pegó el Nair Ya GG Te pegó el Nair Y ya tenés que ir levantándote Buscando el stage siguiente Excelente Por parte de Bigfred Cerrando este Second game A su favor Estamos a un juego De tener un top 3 Compuesto completamente De Tegucigalpa Fito el último hombre De San Pedro Sola Contra las cuerdas En este momento Será que le logra Dar vuelta Será que busca Un counterpick Será que muere Con las botas puestas Vamos a ver Fito que decide Vemos de que Por su mente Podrían estar pasando Muchas cosas Los pensamientos De mi mente Son un enigma Bueno Es Nick Siempre en la mente De DKM Bien hecho Vive gratis No paga renta Creo que nos agarramos Bien la referencia Aquí Pero un abrazo Para Nick Que siempre está Presente en la comunidad Vemos que está Tomando su tiempo Fito para decidir El stage El chat apoyando Uno a Fito Otro a Bigfred Fito Tiene Bastante esperanza En Fito Está apostando Cinco lempiras A que él va a ganar Y no No solo eso Y no que alguien más Le apostó Veinte A que no Polar Le apostó Veinte A que no Gana Fito Hay mucho dinero En juego Pues Está dudando Fito Probablemente Del Yoshi ¿Será que Fito Está pensando ¿Cómo así El Taco Pollo El legendario Falco De Fito Yo les dije Que iba a venir Falco Antes que Joker Bien el ruido Ahí de Pooters Sale el Falco Taco Pollo For the win Entonces Sale el Falco En su primera aparición En su milladía No miramos Este Falco De Fito Y eso es un gol No es bueno Malo que fuera Falco El elegido Nos trajo Gol Chicken En vez de Taco Pollo Fito Con su Falco Creo que es la primera vez Que lo vemos En el stream Vamos a ver Si logra marcar La diferencia Fitiño En este último game Vemos como Rosalina Comienza a hacerse De estos primeros Porcentajes altos De la ventaja Fijate que en teoría Este matchup De Falco De Falco Contra Rosalina En teoría Le va mejor Que Yoshi Falco Tiene mejores Entradas Falco Puede entrar Con multi Hits Que le puede Pegar a Luma Tiene el láser Puede hacerle daño Poco a poco A Luma Para matarla Desde lejos Y puede matar Rápido A Luma Ahí es un ejemplo Vemos como Fito Demostrando Que es mentira Que este Falco Excelente Bien Fito ¿Será que vamos A tener aquí El comeback De Fito Con el taco Pollo El legendario Falco Vamos a ver Fito Lo pone offstage Difícil para regresar Realmente Un landing Un landing Del backer De Rosalina Suficiente Para terminar Esta primera Stock de Fito Aunque Fito Ahorita Ya es primera vez Que le vemos La ventaja Ahorita Falco le está ayudando La herramienta Que tal vez Necesitaba Desde el inicio Del set Definitivamente El láser Le ha servido También Para estar Le haciendo daño Chip damage A Luma Bueno Vino Y dijo Falco Creo también Que Falco Le permite Hacer algunos mix A la hora Del recovery Por ejemplo El side B Puede dar una sorpresa De un spike De la nada Entonces creo Que fue una buena opción El Falco Si realmente Que Fito Está demostrando Lo equivocado Que está Realmente Si tenía Un jugador potente Guardado En la bolsa Lo había tenido En la cámara Del tiempo Entrenando Al Falco Realmente Falco Está demostrando Que si está Entrenado Para torneo No lo está Yendo Tan diferente Como el Yoshi Realmente Está muy Bien Puede ser De que aquí Este la respuesta Lo pone Offstage Ya emparejó Esta partida Víctor Todo el inicio Tal vez Víctor se sentía Un poquito perdido Con el Falco Pero ya poquito Ha ido castigando Mejor La opción Que está haciendo Fito Para entrar Ahí se podría Ver una desventaja Que podría tener Con Falco De que No tiene La recovery Que tiene Yoshi No tiene los mixos Para recuperarse Que tiene Yoshi Si realmente Que Yoshi Tiene ese Armon En ese Shaco Jump Excelente Buena opción Atrapando el recovery Ahí Con ese fear No se ha aprovechado De ese recovery De Falco Fred Pero todavía puede Es la Luma Haciendo lo suyo Protegiendo a su ama Fito poniéndose En medio De los dos Pero el reverse Terrible Luma Con la kill Fito en su última Stock del torneo Este Falco Se le está yendo el gas O puede revivir Ahorita buscando Tratando de quitarle Esa segunda stock A Big Fred Pero un poquito Más calmado Fito está buscando Cómo eliminar A esa Luma Pero el Starbeats Salta la Luma No logra conectar La conversión Fito buscando La kill arriba Fito diciendo Aún no Aún no Excelente Fito Llegando hasta El Límite superior Del stage Para llevarse Ese stock Vemos como Luma Viene a asistir A Rosalina Está peleando Bien aprovechando Fito que está separada La Rosalina Empezamos ya La cutting de Falco Con lo cocktail Matando a Luma Con odio Cae con upper Uy cuidado Ahí con ese Está bien reñido Este momento De la partida Le pegan en air Y está cayendo Con el Opti Backer No conecta El backer No conecta El backer Pero se pone En un porcentaje Muy bueno Para matar Con ese backer En un futuro Fito Fito está buscando Confirm Pero Rosalina Big Fred Está tirando A la Luma Que haga su tarea Ya no tiene A la Luma Está Un momento Que Fito Puede aprovechar Ahí creo que Estaba buscando Excelente opción Uy cayó Falló ahí Todavía Fito Tiene posibilidades Sale la Luma Y eso es todo Es el fin De la run De San Pedro Sula En el Summit Hace el confirm Uno de los confirm Más conocido De Rosalina El que cancelas El dash attack Con el up smash Cuando cancelas Un ataque Con Rosalina Luma No lo cancela